Bueno, continuamos, y ahora... Bailando siempre arriba, bailando con tu nariz Bailando siempre arriba, bailando siempre a nariz ¡De los Andes! ¡Vamos R.Y.P. Producciones! ¡Vamos R.Y.P. Producciones! ¡Cuántas comenzarán, muchos me gustarán Pero no me importa mi vida, mi amor por ti es sincero Cuántas comenzarán, muchos me gustarán Pero no me importa mi vida, mi amor por ti es sincero ¡Candamos todos, cantamos! Dile a tu mamá, cuéntale a tu papá, que tu amor es pura y santo Dile a tu mamá, cuéntale a tu mamá, que tu amor es pura y santo Pero díselo a todo corazón, no le vayas a ocultar nada a mi vida Cuántas comentarán, muchos me buscarán, pero no me importa mi vida Mi amor por ti es sincero Cuántas comentarán, muchos me buscarán, pero no me importa mi vida Mi amor por ti es sincero Dile a tu mamá, cuéntale a tu papá, que tu amor es pura y santo Dile a tu papá, cuéntale a tu papá, que tu amor es pura y santo ¡Rubiga, pasa este alante! Gózalo, báilalo, bebé Así, 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 corazón Gózalo, báilalo, bebé Gózalo, báilalo, bebé Cierra los ojitos, me grito lindo, venga a mis brazos, tu parejo Gózalo, báilalo, bebé Déjate aquí a tu papá, que tu amor es pura y santo Gózalo, báilalo, bebé Cierra los ojitos, me grito lindo, venga a mis brazos, tu parejo Gózalo, báilalo, bebé Déjate aquí a tu papá, que tu amor es pura y santo Gózalo, báilalo, bebé O si acaso chicos, a secas, si la coman la ja 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 ya